Poníamos a actuar en el medio rural, echamos de menos que no hay ni un solo euro en estos remanentes para medio rural, que había 28.000 razones para quedarse y ahora 44.000 razones para quedarse. ¿Por qué no se fue si éramos tan malos y no le hacíamos casa a nada de lo que usted pedía? Yo no sé si tendré muchas razones o pocas, pero usted debía tener también cerca de 40.000 razones para a un compañero suyo quitarle un puesto por el que quería seguir durante tres años y ponerse usted al frente de una institución. Debe estar muy orgulloso de eso, seguro que sí. Y además actuar aquí como portavoz también en el Ayuntamiento de Ponferrada cuando podía dejar a algún compañero que ejerciera esa labor, porque usted ya tiene mucha labor en esa institución, donde también tiene todas esas razones para poder quitar a un compañero. Que mire, Azares del destino con el que yo, por cierto, tuve una buena relación y trabajé con él muy a gusto, porque no es lo mismo el Partido Socialista del señor Courel, con el que Coalición por el Bierzo puede llegar a muchos acuerdos y entenderse, que el Partido Socialista del señor Ramón. Porque le voy a decir una cosa. Yo no tenía ni pocas ni muchas razones, pero usted sí tenía la habilidad del engaño y la habilidad de dilatar las cosas. ¿Sabe por qué no hay buena parte de las obras en medio rural ejecutadas? ¿Sabe por qué? Pues quizás porque los técnicos de la sección técnica estaban más ocupados. Que además eso se lo dije yo a usted, nada más comenzar el año, realizando todo el seguimiento de las obras de la zona de bajas emisiones. Y yo le dije, eso va a traer consecuencias para el medio rural. Mire usted, en el lote del 1.253.000 euros, va a haber un lote de actuación para el medio rural, un lote de asfaltado y de renovación para el medio rural, incluido en ese 1.258.000 euros. Pero es que le digo más. De los vehículos, dos al menos van a ser para la brigada de medio rural y otro irá para la brigada de obras, al menos de los que se puedan adquirir. Por lo tanto, mire, yo no sé si tenía muchas o pocas razones, pero desde luego sí le digo una cosa. Coalición por el Bierzo evaluó muy bien, muy bien, que era lo más conveniente para la ciudad de Ponferrada y para el municipio de Ponferrada, y desde luego a personas que engañan, que dan largas y que son poco leales con sus socios, la opción que eligió es que ustedes estén en la oposición. Y usted hoy está en la oposición. Eso sí, ya se buscó acomodo en otra institución para quitar a un compañero que públicamente dijo que quería tener su tercer mandato. Nada más y muchas gracias.